La verdad es que muy contento por la victoria del equipo. Sí, sí, sabíamos que era un partido muy complicado, desde el primer minuto ellos querían salir a por todas, en su estadio, con su gente. Y la verdad es que tenemos un grupo extraordinario y queremos que todos los partidos sean así. Si no se puede jugar, a competir y a sacar los partidos adelante. No, 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 hemos hecho un Zaragoza, hemos hecho un Zaragoza porque aprendimos a jugar de todas las fases del partido, ¿no? Y a la vista está, cuando había que tener el balón lo tuvimos, cuando había que meter los goles lo metimos y cuando había que no jugarse más por la situación del partido, porque íbamos adelante, lo hemos hecho y así está. No, es lo que se viene buscando desde la primera fecha, desde la pretemporada, ¿no? El tan anhelado ascenso, lo tenemos ahora más cerca, dependemos nosotros mismos y nada, seguir luchando, guerreando y que esto todavía queda mucho. No soy una máquina, ¿no? No se puede estar todos los partidos a 100 por hora, ¿no? También hay problemas personales que la pueden afectar a uno y nada, por eso el rendimiento de los pasados dos partidos, ¿no? Ahora contento por el juego que he hecho, por la vuelta del gol y lo más importante aportar al equipo. Con la mente centrada en el Zaragoza, que desde el primer minuto lo dije, que estoy centrado aquí y a muerte con este equipo. Sí, la verdad que era un partido marcado en el calendario, desde que llegué el jueves me dijeron que hoy era un partido súper importante y la verdad que muy contento, el equipo yo creo que ha sido justo vencedor y muy contento por estos tres puntos y ojalá nos bajemos ya de ahí. Sí, en la segunda división, en cada partido cuesta muchísimo ganarlo, pero yo veo un grandísimo equipo, tenemos un gran grupo, le doy las gracias a los compañeros por cómo me han acogido estos días y la verdad que estoy muy muy feliz de estar aquí. Yo antes de venir aquí también lo vi a que te da muy buena pinta todo, no solo por la victoria de hoy, pero sí que es verdad que estos días que conozco más a los chicos y viendo cómo juegan y cómo entrenan, es un gusto estar aquí con ellos. Bueno, yo creo que no hay que conformarse, hoy vamos a disfrutar, que la gente disfrute con esta victoria y a partir de mañana descansamos y a partir de lunes a pensar en Miranda, creo que si el equipo juega como hoy y vence allí, son tres puntos que le sacamos a los demás, pero creo que damos un golpe a la mesa porque luego en la Romareda el equipo es muy fuerte. Bueno, cada partido en segunda, como te he dicho, cuesta mucho, pero este equipo sí que es verdad que tiene un objetivo claro, el trabajo para ellos, me lo han demostrado desde que llegué y solo hay que ver cómo el equipo ha celebrado la victoria, tanto fuera de la victoria como adentro. Como ya te repito, le doy las gracias a cada uno de ellos, al cuerpo técnico, a la directiva, a todos, porque me han acogido sensacional. Bien, bien, muy emocionado de volver a jugar otra vez y más en este gran club. Yo ya hablé con Víctor, hoy quería que tuviera unos minutos porque hay tres partidos en siete días y como vengo de no jugar, no quería que llegara el partido del miércoles muy fatigado y al partido del domingo, que ahí es cuando quiere que juegue. Y bien, bien, yo me encuentro muy bien, muy feliz, estoy un poco tímido todavía, pero es normal, llevo dos días con mis compañeros y todavía no les conozco lo suficiente, pero poco a poco me iré adaptando y yo creo que daré el máximo nivel. En el colegio hay otra batalla y va a ser otro partido muy difícil, pero la victoria hay que saborearla, hay que disfrutarla. Ahora tenemos seis horitas en el viaje y bueno, a disfrutar. Bueno, cuando estás en este gran club, sabes lo que te expones. Yo creo que cada uno de los jugadores sabe que está en un gran club, que hay que dar el máximo cada día, pero cada uno tiene el objetivo muy claro y al final se ve en el terreno del juego que todo el equipo va a una, que todos somos uno y yo creo que el equipo tiene una pinta tremenda.